Mira, 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 mira Mira si no es más bonito decir Este es mi objetivo que decirle a alguien Que es tu objetivo en la vida, decirle El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis cepillos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Has sido tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así El amor de mi vida Has sido tú No me arranques de ti No me arranques de ti Nunca, por favor, eh Nunca Nunca Nunca